Bueno, les agradezco la asistencia, la asistencia que se hizo para dar parte de este lamentable suceso, soy el vicealmirante Juan Ricardo Rosso, comandante de la Fuerza General de Caribe, me acompaña el señor comandante Hernando Matos, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia. Lamentablemente en el día de hoy sobre las 11 de la mañana un alojamiento del batallón de policía naval militar número 11 acantonado aquí en la isla de San Andrés, un alojamiento compartido entre infantes de marina de la Armada de Colombia y soldados del ejército, el componente ejército asignado aquí a la isla de San Andrés, se presenta un hecho que estaba siendo investigado por las autoridades competentes para determinar los detalles de lo sucedido, donde como resultado lamentable se presenta el fallecimiento de cuatro infantes de marina de la Armada de Colombia. De acuerdo a las entrevistas preliminares realizadas a los infantes de marina y soldados que estaban en el lugar de los hechos, más algunas evidencias encontradas, presuntamente un infante de marina, tobra un fusil, lo carga y lo activa hacia los demás militares que se encontraban en el alojamiento descansando. Como consecuencia de este hecho fallece un infante de marina en el sitio, en el alojamiento y resultan tres heridos adicionales, dos infantes de marina y un soldado. Estos tres hombres son trasladados de manera inmediata hacia el hospital de San Andrés, donde en el camino por las graves heridas causadas por el arma de fuego, fallece uno de nuestros infantes y el otro fallece posteriormente ya en urgencias del hospital. El soldado se encuentra estable fuera de peligro afortunadamente. Como institución, la Armada de Colombia lamenta profundamente esta situación. Nos unimos al dolor y a la tristeza que embarga a las familias y a los amigos de los infantes de marina fallecidos. Acompañaremos a nuestros infantes hasta su último lugar de destino y de la misma manera a sus familiares en la atención multidisciplinaria que se requiera. Como institución nos entristecemos por este hecho, que en luta no solamente a las familias, sino a la Armada de Colombia y en luta a Colombia. La identidad de los infantes de marina fallecidos corresponde a la del infante marina Andrés Rodríguez Sotero, de 19 años de edad, oriundo de Aguachica Cesare, que llevaba prestando su servicio militar hace tres meses. El infante marina José Salgado Aguilar, de 20 años de edad, oriundo de Bogotá y llevaba también prestando su servicio militar hace tres meses. El infante marina Juan Sebastián Criollo, de 20 años de edad, oriundo de Bogotá y llevaba prestando su servicio militar hace seis meses. Y el infante marina Sebastián Felipe Gómez Soto, de 20 años de edad, oriundo de Valle de Bogotá y llevaba prestando su servicio militar hace nueve meses. El soldado de nuestro ejército nacional, que se encuentra herido fuera de peligro, corresponde al soldado Hernández Lorda Adolfo, oriundo de Barranquilla, 19 años de edad. Esta es la identidad de los hombres, cuatro infantes de marina fallecidos y un soldado herido fuera de peligro, efectivamente. Señor vicealmirante, con la respectiva condolencia por los rindos con sus hombres, ¿cuál pudo haber ha sido el detonante? Ustedes están haciendo las averiguaciones, pero en lo que tiene que ver con temas de salud mental, fiestas de Navidad y Año Nuevo, que por la distancia de los militares con sus familiares pueden ser motivos de estesa y de congoja. Ustedes ¿qué han examinado hasta este momento de lo que pudo haber sido el detonante que llevará a esta lamentable tragedia? Es importante hacer mención que para que un joven colombiano ingrese a la Armada Nacional, a la Armada de Colombia, prestar su servicio militar, lo hace de manera voluntaria, es decir, ellos se presentan porque quieren servirle al país al servicio de la Armada de Colombia. Se hacen incorporaciones de manera trimestral, donde hay un proceso riguroso de verificación multidisciplinaria, orgontología, medicina y psicología que hacen la evaluación de la actitud para el servicio militar de estos jóvenes que desean prestar el servicio en la Armada de Colombia. Ellos hacen su ingreso a la base de entrenamiento de infantería marina que se encuentra en Coveñas y allá permanecen durante un periodo de tres meses. Por un lado, en su fase de instrucción naval militar, o sea, la preparación para lo que es su servicio militar, por un lado, y por otro lado, también haciendo una evaluación de su actitud para el servicio. En esa fase podrían evidenciarse situaciones que no se evidenciaron en la incorporación, pero que nos pueden dar una situación de alerta de que ese muchacho, por alguna situación médica o psicológica, no puede prestar el servicio. Después de este término de tres meses, curan bandera y ahí son designados y trasladados a las diferentes unidades de la Armada Nacional, donde los jóvenes que hacen su servicio militar en las manas, hacen su carrera. En este caso, estos jóvenes fueron trasladados, como lo dije, en diferentes periodos, corresponden a diferentes continentes, uno con nueve meses, otro con seis meses y dos con tres meses de haber ingresado a la Armada Nacional. Durante la estadía en su unidad, en este caso, en el batallón de policía naval militar, estos jóvenes tienen una evaluación permanente para hacerles unas verificaciones de su condición médica y psicológica para la prestación del servicio. No tenemos evidencias en este momento qué fue lo que pudo generar este detonante para que se presentara esta situación. Son materia de investigación y esperaremos a que las autoridades competentes y la Armada prestarán todas las colaboraciones necesarias, adelantando las investigaciones propias, administrativas, disciplinarias y de justicia penal militar, pero también el acompañamiento al personal de la Fiscalía General de la Nación, la CPI, quienes adelantarán también las verificaciones para tener certeza que fue lo que generó ese lamentable hecho. Señor Vizelmir, antes, lamentando mucho lo sucedido, ¿cuál ha sido el acompañamiento que se le ha realizado al cuerpo de infantes que estuvieron presentes en el hecho en aras de salvaguardar y mantener la tranquilidad entre el mismo cuerpo de infantes? Es claro. Complementando un poco la pregunta anterior, ha sido usted referencia a estas fechas especiales donde el sentimiento familiar puede aflorecer. En este caso, en todas las unidades de las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares hace un acompañamiento a cada uno de sus hombres, haciéndoles actividades de bienestar para generarles esa motivación y ese compromiso especial, haciéndoles entender que si bien no están con sus familias de nacimiento, están con sus familias de adopción, sus Fuerzas Militares, su Armada de Colombia. Para este caso específico, a los jóvenes del Batallero de Policía Naval Militar se les hizo una actividad de integración la noche anterior, con acompañamiento del padre y demás cuadro, los oficiales, suboficiales, incluyendo al señor comandante, el comando específico, quien personalmente acompañó esta actividad para motivar a los jóvenes a que si bien estaban distanciados, estamos en una condición de bienestar y de tranquilidad aquí en la isla provincia de San Andrés. Señor Vizal, ¿es posible que en la interacción de los uniformados, de los diferentes compañeros se presenten tratos discriminatorios, especie de bullying, situaciones que generen algún tipo de resentimiento que lleven a creer un militar? Esto es un síntoma a la que como ustedes han advertido esto en esta guarnición, en otras guarniciones, porque incluso hay un testimonio de una persona que dice ser sobreviviente de que la persona habría expresado su intención de hacer algún daño a otra persona. Como sociedad que somos, una sociedad militar, los hechos que se presentan en la sociedad civil pueden ser objeto también de que se presenten en la actividad propia de los militares. Específicamente para este caso no tenemos en este momento evidencias que haya habido alguna situación especial, como usted lo menciona, de como lo llaman bullying o maltrato, en este caso que hubiera podido generar una rencilla entre los infantes de marina, los militares que se encontraban en la familia. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora viene lo más importante en este momento es el acompañamiento a las familias, a los seres queridos, a los amigos de nuestros cuatro infantes de marina fallecidos. Vamos a esperar que se alenten todas las diligencias por parte de Fiscalía, Medicina Legal y haremos el acompañamiento y traslado de los cuerpos hacia los lugares de destino. Y también el acompañamiento a las familias de manera integral para ayudarles a aceptar y a sobreponerse a esta terrible y lamentable pérdida de un ser querido. Y de la misma manera el acompañamiento a las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y también por parte de nosotros las investigaciones como bien administrativas, disciplinarias y de justicia penal militar para determinar cuáles fueron las causas que originaron este lamentable hecho. No, no tenemos evidencias en las actividades que le hice referencia sobre celebraciones de las actividades navideñas, se comparten la natilla, los numeros, lo que es tradicional, una cena navidad con los infantes de marina, se le hizo entrega a los infantes de marina de una ancheta como acto de bienestar y de acompañamiento a ellos. En ningún momento se permite dentro de las instalaciones militares el consumo de licor, las diligencias que se hagan de autóxido a terminar si había algún tipo de... Una última pregunta, ¿es posible que un episodio como este los obligue a ustedes a realizar protocolos para que no se repitan incidentes que están en la cabeza, no solo aquí sin cualquiera de las condiciones criminales? Claro, todos los procedimientos en la Armada Nacional y en las fuerzas militares de Colombia son susceptibles de revisar y de un mejoramiento continuo. En este caso, tras este hecho inédito para la Armada de Colombia, esto nunca había sucedido. Si bien se han presentado casos de suicidio o de algún enfrentamiento de un infante con otro y llegan a suceder algunas situaciones, que hayamos tenido este número lamentable de cuatro infantes fallecidos, y nosotros nunca lo habíamos tenido. Por eso, seguramente, al término de las investigaciones que se van a adelantar, habrán observaciones y procedimientos para corregir y mejorar si así lo determina la investigación.